Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tu estás Y nada temeré, mientras tú estés aquí, acompáñame hasta el final Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser A pesar de tu amor, a veces tengo dudas, te ruego Jesús en mi vida A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin Por favor, perdóname A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin Por favor, perdóname Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser Y una luz que alumbra mi ser Y una luz que alumbra mi ser Y una luz que alumbra mi ser